Terelu Campos ha recibido multitud de críticas en redes sociales por contratar a una empresa para que le coloque y monte el árbol de Navidad en su casa. Se acerca la Navidad y todos los famosos nacionales e internacionales presumen de árbol y de decoración navideña en sus respectivas casas. Y eso es lo que ha hecho también Terelu Campos. Hasta ahí todo normal, si no fuera porque la presentadora de Sálvame ha contratado a una empresa para que lo haga por ella. Lo que le ha valido un montón de críticas en redes sociales. Terelu Campos ha presumido a través de Instagram del precioso abeto de Navidad que preside el salón de su casa. Y con el que ha posado orgullosa. Sin embargo, en la publicación ha etiquetado a una empresa floristera especializada en decoraciones navideñas. Una opción muy socorrida a la hora de organizar grandes eventos, pero no suele ser habitual en particulares. Los seguidores de la colaboradora se han percatado de este detalle y han estallado contra ella. Maravilloso el árbol de Navidad que me han puesto en casa. Gracias, animaos si queréis decorar vuestra casa estas fiestas, ha escrito Terelu Campos en su post de Instagram. Mientras que, a través de sus historias, escribía lo siguiente. Por favor, ¿eh? Yo que siempre digo que no me gusta la Navidad. Cuando veo esta preciosidad digo, ostras. Esto sí que merece la pena. Aluvión de críticas en redes a la presentadora. Su decisión no ha gustado nada a sus seguidores. Los cuales opinan que el capitalismo y el consumismo han acabado envenenando algo tan puro como debería ser la Navidad. ¿Pagar por poner un árbol y cuatro adornos? Cuanta tontería, ni la ilusión de poner el árbol. Antipatía hasta para disfrutar de la Navidad. Oh, qué triste tener que llamar a una empresa a que te monten el árbol. Eso se disfruta poniéndolo en familia o con amigos. Así no tiene ninguna gracia. Son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de Terelu Campos. Mientras que otros le recuerdan lo mal que estaba económicamente hace poco. Madre mía, hasta eso le hacen. Recuerdo hace un tiempo lloriqueaba porque no llegaba a fin de mes. Qué pena tener que pagar para que te adornen la casa, escribía otro usuario.